En Comfort Baby queremos presentarte el mueble más completo para la habitación de tu bebé, nuestra Camacuna. También para los futuros padres ofrecemos nuestra versión Camacuna Montessori, donde el diseño casita se combina con la funcionalidad y confort que presta las mesas de noche y corral. También nuestras Camacunas funcionan en modalidad de cuna inicialmente y después las transformas en una cama. Ven y conócela en nuestro punto de venta. ¡Gracias!